No, pero es más dinero y tiempo, ¿no, Carlos? O sea, es dinero, tiempo del empresario, en lugar de estar ocupándose de reconvertir o de tratar de salvar las papas del fuego, como se dice vulgarmente, están pensando en qué abogado poner y cómo pagar las cosas, o sea, un desastre. Claro, y además hay un principio, ¿no es cierto?, que aunque por lo que dije antes no es totalmente válido al día de hoy, pero la prohibición de despedir impacta la prohibición de incorporar. O sea, hay como es la otra cara de la moneda. Cuando empieza a ronronear esto de que no se puede despedir, nadie incorpora nada y se acabó la historia. Y entonces es negativo para el propósito de la actividad, ¿no es cierto? Por eso incorporar es negativo. Pasaría a ser negativo incorporar cuando necesitamos generar fuentes de empleo. Exactamente, es así. No obstante, reitero, por eso no hay incorporaciones permanentes, por eso, digamos, ante incorporar a un empleado lo piensan 200 veces, inclusive hay mandatos de casa matrices que lo prohíben directamente para todas las filiales de todo el mundo, y te ponen una clausulita abajo que en el caso de que haya algún caso que merezca ser tratado, llámeme y te escribe el CEO de Luxemburgo, que obviamente no lo vas a llamar, ni por casualidad. Y disculpame, meto lo que te dije primero sobre lo que surgió el fin de semana, la reunión de sindicatos con masa que se metieron para regular el teletrabajo como una nueva reglamentación. No sé si estás al tanto de esto o que fue ahora el fin de semana. Sí, sí, sí. Hay un proyecto ahí de, digamos, hay varios proyectos, pero el que yo tuve, sí, sobrelogí un poco, que nos mandó, digamos, el estudio que nos da apoyo en esto, dice muchas cosas respecto al trabajo en, digamos, en domicilio, para decirlo de alguna forma general, llámenlo como quiera, entre trabajo, trabajo a distancia, como sea. Uno de ellos, por ejemplo, dice, además de que hay que pagarle la conexión a internet, además de que hay que pagarle un canon por el espacio de la casa o del departamento, de la vivienda, que la persona ocupa para hacer con office. Es decir, que si vos tenés dos metros cuadrados que dedicás a esto, bueno, va a haber un canon mensual donde la compañía te va a tener que pagar para que vos efectivamente, bueno, asusta y van a terminar con el teletrabajo en la Argentina, digamos, de un momento para otro, ¿no? Además de algunos otros aspectos, como se mencionaban hace un rato, vinculados con el teletrabajo y con los costos del teletrabajo, el pago de la energía, en fin, una serie de aspectos que realmente, bueno, visto de esa forma, lo hace más caro que venite a trabajar, ¿no? Claro, esta es la ley del fin de semana de masa con la CGT, entre gobierno y CGT. Así es, así es. No, la Argentina tiene una capacidad de autodestruirse fenomenal, ¿eh? Eso... Totalmente. Cintia, ¿estás en línea? Hola, ¿qué tal? Sí, estoy en línea. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está, ahora sí. Claro, lo que pasa es que, bueno, está bien, por el apellido podría apontanarlo, pero Lucas, Joaquín, ¿viste? No, perdón, perdón. Perdón, no podía entrar con mi nombre, me lo cambiaron los chicos el nombre en la computadora, perdón. Ahí está. No, no, lo que pasa es que no lo encontraba. A ver, bueno, ya sabía, digamos, porque Cintia es la mujer, ¿de hace cuánto tiempo de Pablo? Veinte. Uh, veinte años. Veinte años de casado, sí. Es muy interesante para mí, es muy emocionante esta charla, porque ¿cuánto hace que le hice una nota a tu viejo? Uf, terrible. Hermosa la nota que le habías hecho a mi papá. Tengo de los mejores recuerdos, el libro que escribió él, de cómo tener un socio con éxito. La verdad que muy emocionante que ahora estemos charlando de mi libro, así que para mí un placer y muy agradecida a vos y por tu interés. No, un placer. Bueno, Cintia, con quien nos conocemos hace muchísimos años, escribió, si lo hubiera previsto, ¿no? Me lo mandó, me lo mandó, lo tengo acá, ahí está, que, 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 dedicado y todo. Sos abogada y, digamos, ¿tuviste experiencias familiares que te dieron a pensar, che, hay que escribir de esto para que situaciones de familia, de lo nuevo, de los que estaban, de cómo se agranda, necesiten tener una previsión? Sí, particularmente tuve el interés y muchas ganas de escribir por todo lo que yo estaba viendo y muchos conflictos que se acercaban en la cotidianeidad a mi oficina, soy escribana, y la realidad es que yo creo que todos, tanto, no sé, cualquier oyente, mismo vos, tenemos vínculos que queremos resguardar y no queremos tener conflicto con los que más queremos. Entonces, yo creo que en cualquier momento uno se plantea y dice, ¿cómo hago para proteger el patrimonio sin que esto traiga al día de mañana una hecatombe familiar o pelearse con hermanos y romper los vínculos mismos de amigos y sociedades? Entonces, en lo cotidiano de lo que yo veía en la labor, en la oficina, veía mucha gente que llegaba muy angustiada con ya el problema encima y la impotencia de no poder resolverlo, porque ya tenían el problema encima y, bueno, se hace lo que se puede, pero ¿cuánto se podría haber evitado si uno hubiese tomado conciencia previsora, digamos, mucho antes? Es a eso a lo que apunto a escribir y lo que me llegó a escribir es que la gente trate de tener un poco de conciencia previsora, pensar todo lo que puede evitar, tratando de sentarse cuando uno tiene las cosas bien, que tan difícil nos cuesta pensar que algo nos puede cambiar cuando todo está bien. O sea, veníamos muy bien del verano y de repente nos vino una pandemia, nadie lo hubiese pensado. Bueno, tratamos de pensar en lo que se puede, lo evitable, evitar estos conflictos cuando están bien. Charlemos, sentémosnos, esa es la idea. Fijate qué loco, ¿no? Porque este libro atentaría contra tu negocio. Tenés un conflicto de interés porque a vos lo que te conviene es que haya quilombo, digamos, ¿no? O sea, vos le estás avisando, che, no me vengas a ver, ponele, ¿no? Sí, la realidad, la función de los escribanos no es la de los abogados, en este caso, es... A los abogados llegan cuando ya hay litigio y los escribanos, que es a lo que yo me dedico, es prevar los conflictos, con lo cual creo que es sentarse, hablar y tratar de armar la mejor escritura, la mejor herramienta que se pueda hacer para salvar los conflictos. Obviamente cuando hay lío, la gente está más dispuesta a resolverlo, cueste lo que cueste. Y acá lleva más tiempo porque cuando no tenés un conflicto entrante... No lo ves como necesidad. Exactamente. Entonces cuesta un poco más, pero... Bueno, es como todo, ¿no? Cuando vos sacás un seguro de un auto, ¿por qué lo sacás? Porque lo vas a chocar, te vas de viaje, ¿para qué llevas medicamento? Porque te vas a enfermar. Yo creo que en otros países esta previsión se usa mucho más que acá, que es un tema cultural, que de a poquito estamos tratando de asimilar algunos temas para poder evitar los conflictos. Esa es la idea. Fíjate, sin entrar en la parte política, el caso Vicentín, si vamos a la historia, tenés un inmigrante que hizo su empresa y pasó por tres generaciones. Entonces eso es muy habitual en nuestro país. ¿Y qué pasa con esas generaciones que van cuidando o no la empresa? De un poco se trata esto. Claro, Cintia, Juan Sosa Fernández, ¿qué tal? ¿Sabés qué? Primero, felicitaciones por el libro. Muchas gracias. Y segundo, es el tema del protocolo familiar en las organizaciones. También cuando hay una pyme familiar debe suceder lo mismo. Es como un paralelismo. Preparemos bien todos los procesos justamente de traspaso, de este justamente protocolo familiar para que no tengamos estos inconvenientes a medida que se empiecen a ir retirando los miembros de la familia, ¿no? Es eso, es tal cual. En uno de los capítulos que hablo de lo que es el protocolo familiar, que doy una de las opciones de solución, para mí es excelente para poder conservar la empresa, que el código en su reforma lo da espectacular, es una de las nuevas incorporaciones donde se puede prevar, que es lo de herencia futura, y hablo un poco de lo que es el protocolo familiar, que para mí es una solución donde tenés a todos los componentes de la sociedad firmando, estando de acuerdo de cómo va a seguir los pasos, y sobre todo los fundadores que dejan asentado cómo quiere la incorporación y el seguimiento de la empresa. Eso es para la conservación de la empresa, de la gente que trabaja en la empresa, de los proveedores, me parece espectacular. Sí, bueno. Ahí veo que un capítulo, el 9, habla de las hijas. Sí. Es un tema interesante porque a veces las hijas nos ponen en la compañía al yerno, que es el complicado, digamos, ¿no? Porque finalmente es el que termina muchas veces generando un problema, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que en cualquiera de los casos donde se puede tener esta posibilidad de hablar, de prevarlo, de pensarlo, y evitar que empiece a manejar la empresa alguien que uno no lo considere apto. O sea, que de eso se trata, que el espíritu se pueda seguir manteniendo en cualquiera de los ámbitos. Mismo cuando uno tiene el caso para proteger algún miembro de la familia con alguna discapacidad reducida, donde uno lo puede proteger para asistencia. Cada uno de los capítulos hablo un poco de qué se puede hacer en cada una de las opciones, que obviamente no es la única, así como me decía recién Juan. 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 Que bueno, que realmente es, en cada una de las empresas se debe evaluar cuál es el mejor espíritu, el mejor sistema que uno le pueda aplicar, la mejor herramienta. Lo trato yo, lo que es protocolo familiar, protocolo familiar en una empresa. Bueno, yo soy fanática de lo que es la escritura pública, de su trabajo, con lo cual siempre pienso que la fe pública y la fecha cierta le da a veces un poco más de fuerza a la firma de los firmantes, digamos, de los que componen el instrumento. Pero cualquier instrumento para mí es válido para poder, digamos, poder salvaguardarlo, que eso es lo que veo como importante. Sí, Cintia, la última, pensando en tu propia profesión, ¿cómo se reinventa un escribano hoy en una situación de estas características? Con la digitalización, con la firma digital, con, digamos, con nuevas cosas que puedan ustedes certificar y con cosas que ya no... No, yo tengo una visión que es, el escribano no se reinventa, como cualquiera de nosotros que no nos reinventamos, sino nos adaptamos a las nuevas necesidades. Entonces, nosotros tenemos que dar seguridad jurídica en un país donde cuesta un poco creer. Entonces, tenemos que dar seguridad jurídica y tenemos que darlo dentro de un marco que proteja a la población. Entonces, creo que nos tenemos que allornar en un montón de aspectos, que tenemos que acompañar la digitalización en muchísimos aspectos, pero sin perder el eje de lo que es la seguridad jurídica. Entonces, creo que la fe pública es muy importante y, bueno, yo voy por el camino de que hay que acompañar los cambios, pero con cautela. Hay que ubicarse en dónde estamos parados y qué necesidad tiene la población en cada uno de los casos, porque no somos Estados Unidos donde tiene una seguridad jurídica diferente a la nuestra, ni mejor ni peor, pero es diferente. Entonces, tenemos que adaptarnos. Nosotros tenemos un notariado latino y tenemos que ir por ese lado, ir acompañando el crecimiento y la digitalización desde ese lugar. Claro, pero ya tenés certificado, perdón, perdón. No, no, que ya hay certificados notarial remoto, ya hay webinar, están haciendo todo, firma digital. Entonces, digo, ¿dónde es que se pierde, digamos, la fe? No, tenemos firma digital, tenemos un avance muy importante en todo lo que es los manejos digitales. El Colegio de Escribanos tiene un avance espectacular, realmente se creció muchísimo y se amplió muchísimo el campo, que eso está bárbaro y se da soluciones en este momento de cuarentena, se da diferentes opciones y está muy bien y está genial. Lo que creo es que no creo, me parece que tenemos que cuidar lo que es la fe pública. Digamos, el certificado remoto es una prueba más, pero no es la certificación de firma. Entonces, ayuda, ayuda. Cada vez hay que mejorarlo un poco más para poder llegar al fin que queremos es seguir con la seguridad jurídica. O sea, todo lo que es firma digital, certificaciones de fotocopias digitales, la legalización, está muy avanzado el registro de la propiedad. Vamos por un muy buen camino. Creo que vamos por un buen camino que hay que seguir trabajándolo. Cintia, un lujo, si lo hubiera previsto. El verde es verde Tiffany, así que ahí metiste un toquecito de lujo, el verde Tiffany. Cómo una adecuada planificación patrimonial puede salvar vínculos familiares, negocios y amistades. Así que, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Déjame decir que el que quiera lo puede ver en las redes, en Instagram. Porque ahora, para comprarlo, lo puedes comprar por Mercado Libre tranquilamente, ¿no? Por Mercado Libre. y pueden arrobarlo en arroba, si lo hubiera previsto, lo pueden seguir en Instagram. Y en el Instagram lo que hacemos es, seguimos una línea del libro, hacemos verdaderos y falsos, y hacemos un diccionario amigo para acercar a la gente a las palabras jurídicas, para que se acerquen más a un idioma menos. Ah, mirá qué interesante. Entonces, me gustaría, ahí le dejo a Martín que escuche, mi hijo, para hacerte una nota en la vereda del Sol, en el Devis, que tenga que ver con eso. Cómo un libro se puede posicionar también ahora, a través de las redes sociales. Así que ahí tenemos una punta buena, interesante, y me vas a dar ideas para mí o que estoy por lanzar. Así que, buenísimo. Muchísimas gracias. Buenísimo, sí, porque tiene bastantes cositas que le agregamos a la página. Así que, digamos, al Instagram para que se pueda entender y ayude un poco a desmistificar ideas con verdaderos y falsos. Buenísimo. Mil gracias, Cintia, que la pasé muy bien. Un beso grande. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Claudia. Gracias. Saludos a Pablo. Hasta luego. Gracias, Cintia. Gracias. Cintia Manis, compartió la mujer de Pablo Wendt, un amigazo, el programa aquí con nosotros. Continúo, antes de meterlo acá, lo tengo al, lo tengo a Diego Koffer, lo tengo a Martín Baraldo, pero en medio segundo, había preguntado a María Luisa, que se pudo ir recién, me había dicho, son tantas las cosas que hay que pagarle a la gente que vamos a decidir que no hay más teletrabajo. ¿Crees que ese conflicto se va a venir, Carlos? Sí, por supuesto. No, no de que no haya más teletrabajo, pero hay que sincerar esa propuesta. Tengo entendido que hay más de 10 en el... Y cuando empezamos a pasar esto por los sindicatos, evidentemente, y lamentablemente, te diría, se empiezan con las rigideces, con asimilar cuestiones culturales, ilegales, y de otro orden, que se dan en el trabajo presencial, en el trabajo a distancia, y ahí ya estamos empezando a generar la criatura de tres cabezas, seis patas y nueve brazos. Entonces termina en lo que terminan siempre, ¿no? Terminan en un... Listo. Lo que hacen es matar esta posibilidad o por lo menos dejarla minimizada de tal forma que ya no es lo que podría ser ni lo que es, ¿no? A mí me pasa ahora que soy joven porque me enteré con lo que dijo María Luisa, que ahora soy joven, porque 48 años soy casi un teenager, un tiktoker en cualquier momento, voy a ser más rebelde y voy a decir algo, Juan Sosa Fernández Dixit, no tiene nada que ver nadie con esto, pero creo que los que se juntan con los sindicatos, las leyes, masa y todo, toda esa caterva de señores que impiden que sigamos trabajando cada vez más tranquilos, nunca pagaron un sueldo, nunca pusieron una empresa, nunca tuvieron un comercio, nunca tuvieron nada. Entonces, viven del Estado y le sacan, exprimen al Estado y los que le pagamos la vida somos nosotros. Entonces, y me lo digo como Juan, empresario pyme y discúlpenme todo el resto, es la última. Esas van a perder la escala, ¿no? Una cosa, digamos, si dan muchos beneficios para el tema del teletrabajo, van a perder la escala. Antes vos comprabas café a granel y ahora le vas a tener que pagar en espresso a los que trabajan en su casa, con lo cual también te hace perder un poco de escala. Martín Baraldo, ¿estás por ahí? Sí, por acá. ¿A dónde? No te encuentro. Te veo. ¿Estás por ahí? Lo escuchamos, pero no lo vemos. El teléfono, no estoy. Ahora sí, ya sé, pero no tenía, no te tenía, pensé que en el teléfono no tenía nada. ¿Cómo andas Juan? ¿Qué tal? Baraldo, escuchame una cosa. ¿Cómo va a manejar, cómo están manejando las compañías esta situación de crisis? Vos como analista de comunicaciones, ves que las compañías están bien, ves que algún, por ejemplo, el caso de Vicentín, digamos, si vos estuvieras, si vos hubieras sido, te hubieras contratado a Vicentín para asesorarlo, ¿qué le hubieras recomendado? Ah, si me hubieras con el doctor Vicentín, no te lo puedo resumir ahora. Yo creo que venimos hablando de redes, venimos hablando de otra forma de comunicar, pero esto ya se instaló totalmente. O sea, esto no se mueve. O sea, no, los medios tradicionales van a seguir existiendo, pero van a tener que competir con cientos de millones de medios más. O sea, cada uno de nosotros como medios ya. Ahora, yo digo, hoy tenés una situación complicada como la de Vicentín que, como vos decís, se te impuso de golpe, ¿no? no tuviste posibilidad de preverla. No, yo, ¿cómo estuvo a una compañía? Se crea, ayúdame a entender el esquema con todas las crisis que tuviste que vivir con compañías. Se crea un comité de crisis, ¿cómo son, cómo es el protocolo cuando nos pasa algo así? Que en el caso de Vicentín pasó con una expropiación y se amplificó mucho más, pero en otros casos es un incendio, es el estiriquia coli, yo qué sé, es, digamos, un problema con una planta. ¿Cómo, cómo se arma la estrategia para salir del momento de paz a uno de guerra? Mirá, yo te voy a decir una cosa, puedo dar nombre y aprecio y que en paz descanse quien fue su dueño que fue el caso Lapa. Sí. Bueno, Andy Deutsch, por eso digo que en paz descanse, no previó eso, o sea, él pensó que a través de los abogados iba a solucionar la cosa, de hecho, cuando fue el accidente le estaba cenando con Bernardo Leuchstein y con algunos amigos más y lo primero que hizo fue llamar a la compañía de seguro en Estados Unidos, pero se olvidó de los medios, por ejemplo. Claro. En ese momento nosotros estábamos arrancando como consultora y mi padre había conocido a De Narváez, que era socio en Lapa. Sí, claro. Bueno, De Narváez llamó a la consultora y son las cosas que pasan también en las consultoras, nos pasan a todos por temas de comunicación. La recepcionista dijo, no, Federico Garal ¿dónde está? Y no, mi padre estaba en Estados Unidos en ese momento y celulares no había, pero no le dijo que estaba yo. Entonces me perdí de poder trabajar en esa crisis. Después trabajamos, pero tarde, no se pudo hacer demasiado porque Andy Deutsch no trabajó en prevención. Es muy importante, en cambio después con el caso, por ejemplo, que fue el gran apagón de De Sur, que duró con, no me acuerdo qué cantidad de días, que fueron semanas. en la parte de la ciudad. Bueno, nosotros teníamos de cliente a Pirelli Cables y Edesur en comunicaciones había un gran profesional, es un gran profesional, Martini, Daniel, un gran amigo y querían deslindar la responsabilidad en Pirelli Cables, que la falla había sido por Pirelli Cables y no fue así. No fue así. Ahora, ¿qué funcionó ahí? Por un lado, que ya veníamos trabajando en media coaching, veníamos trabajando en protocolo de crisis, no solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial, no desde Baraldo. Pirelli a nivel mundial estaba trabajando en crisis. ¿Por qué? Porque siempre decimos lo mismo nosotros, las crisis llegan cuando uno menos las espera. Un sábado a las 2 de la tarde, un domingo a las 3 de la mañana, cuando uno menos las espera. ¿Qué nos favoreció en ese momento? Que estuvimos todos unificados en el discurso. Todo el tiempo estuvimos comunicados con Milán y Milán bajaba línea y nosotros transmitíamos y no nos movimos de cierto mensaje y encontramos un vocero que no era vocero hasta ese momento. Le hicimos un simulacro y resultó ser vocero una persona de marketing que fue maravillosa para ese caso. Martín, ¿qué tal? Juan, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué soy, Juan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Te llevo a algo más, tal vez más pequeño que una gran crisis como Vicentino, como estás diciendo, un apagón gigante. Un supermercado que, bueno, zona norte, Pilar, vos conocés bien la zona, que el fin de semana estaba cerrado porque tenían casos de coronavirus. Pero, ¿qué pasa? Al no comunicar y al tener con una hoja impresa en Word que decía cerramos por caso de COVID, se amplifica el mensaje, ¿sí? Se amplifica el mensaje y cada uno interpreta lo que le parece y el teléfono es compuesto de vecino a vecino que se va pasando. Este supermercado entrega desde su local de Martínez, pero en el barrio que yo vivo, por ejemplo, no dejaban entrar, le prohibían que entreguen porque decían, no, pero ¿cómo están entregando y tienen COVID y no lo desinfectaron? Pero, claro, no dijeron estamos entregando desde la sucursal de Martínez, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en mi barrio sé de 10 casos que no los dejaron entrar y se armó un lío con seguridad y con los vecinos y bla, 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 bla. Es un lío y es la comunicación justamente lo que... Es la comunicación, pero ahora COVID es mala palabra, o sea... Claro, por eso. COVID es mala palabra y sí, hay que ser proactivo, no hay que ocultarse abajo de la alfombra cuando hay una crisis, no hay nada mejor que atender a todos los medios y salir a comunicar rápidamente. No hay nada que ocultar y si uno se equivocó, admitió una equivocación. ¿Por qué no se puede admitir una equivocación? ¿Quién no se equivoca? Todos estamos expuestos a equivocarnos. El tema es estar preparados para eso y decirlo. cuando uno, cuando yo admití un error mío, listo, se termina el tema ahí, si se lo corrijo. Martín, un tema que no comunican. Si nos viene el corte ahora, si te parece, me gustaría que la semana que viene hablemos del cambio de identidad, algo que ustedes lo pensaron para ustedes y que por supuesto después también le proponen a las compañías. Sí, perfecto, la semana que viene te cuento porque estoy empezando a preanunciar mañana, así que estoy trabajando de eso que acompaña a toda esta evolución de revolución de las comunicaciones y que bueno, como decía antes, llegó para quedarse sin que nos demos cuenta. Perfecto. Felicitaciones entonces. Cómo se cambia de imagen y cómo se comunica el cambio de imagen. Para mí, definitivamente el que mejor lo hizo hasta ahora hace un tiempo fue Movistar que nos hizo sentir a los 10 días que si decíamos Movicon éramos prehistóricos. Una marca tan fuerte como Movicon. Ahí Martín nos va a explicar cómo se comunica esto la semana próxima. Martín, que la pases bien. Un abrazo. Hasta luego. Martín Maraldo con nosotros en el espacio. Diego Kuffer en un ratito entra. Carlitos Contino lo mismo. Flor Urruchaga igual. Juancito, ¿tenés algo para contar mientras que va a la tanda? Sí. Tema uno, me tocó trabajar en la noche de cambio de la M de Movistar. O sea, es algo retro pero lo acabás de comentar vos y fue una estrategia donde 35 empresas aproximadamente trabajábamos que trabajamos en POP, etcétera. Cambiábamos todo el mundo del retail con la del Movicon a poner la M de Movistar y te asignaban 30 locales y tenías que trabajar toda la noche para que... ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios Gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 2353 porque contó me contó toda la situación de cómo iba a ser ustedes recuerden que en el zoológico había una M aparecían M por todos lados fue una cosa para mí fue el mejor caso de rebranding de la historia por lo menos en la Argentina de los que yo vi porque a la semana nos sentíamos como que éramos de la prehistoria si decíamos Mobicom una palabra que la teníamos totalmente incorporada claro aparte era el commodity mucha gente decía Mobicom al teléfono celular se habían ganado la categoría en su momento y bueno te digo que me tocó trabajar te hacían firmar uno bueno o sea se llega a develar obviamente eras proveedor un par de semanas antes ya estabas firmando por 5 millones de dólares cualquier cosa o sea que si llegabas a develar o alguien de tu bueno vos firmabas cosas que eran imposibles hasta de pagar para una pyme para una pequeña empresa pero la verdad que el nivel de profesionalismo con lo que trabajaban esos señores en ese momento los que hicieron el lanzamiento daba gusto cuando decís que bueno haber participado en la noche del cambio de Mobicom a Movistar fue una experiencia muy linda Diego ¿estás por ahí? Sí acá estoy buenas tardes a todos ¿cómo andan? Gracias querido ¿cómo andas? Bien ¿qué tal? ¿cómo viene la trazabilidad de esto de vender con la certeza de cobrar? digamos ¿no? que es algo que siempre venís contando que de alguna forma ahora que se empieza a vender más porque hay más sectores que están abiertos ¿qué pasa con la cobranza? Mirá nosotros notamos desde Equifax verás esta última la semana pasada y un poquito antes notamos que ya se empezó a reactivar un poco la calle como digo siempre de más lejos a más cerca ¿no? hay mucha más actividad en Pergamino que en Vicente López para orientar y lo que nos está pasando es que muchos que se nos habían dado de baja en el servicio nos están llamando para darse de alta de vuelta ¿por qué? porque ya están teniendo problemas de cobrabilidad con clientes nuevos clientes que le vendían a una semana o a 10 días y ya no los están pudiendo encontrar para cobrar es increíble pero está pasando y no hablo del kiosco de la esquina estoy hablando de pymes de 10, 15, 20 empleados ya tienen pensado su giro de cobranza ya tienen algún presupuesto armado y demás pero no tomaron dimensión de la importancia de manejar un score de cobrabilidad como es el score verás y además que hoy por hoy la herramienta del informe verás hoy te da la posibilidad de hacer una simulación crediticia con lo cual vos tranquilamente podés saber lo que le vas a vender a tu cliente en cuánto le va a impactar en sus ingresos mensuales y cuál va a ser el compromiso de esa deuda sobre su digamos la proporción cuota de ingreso que hablamos siempre cuando uno pide un préstamo dice bueno cuál es la proporción cuota de ingreso bueno eso es una herramienta que ya que está disponible para cualquier persona que contrate los informes entonces si estas pymes no hubieran no hubieran perdido de vista la importancia de esto no nos estarían llamando para decirnos ayúdame a gestionar los morosos porque porque ya me están debiendo plata y no sé qué hacer y no estoy encontrando el giro que necesito para poder seguir produciendo Diego y el tema del producto así mora control que viste bueno el tema de los cheques rechazados que está tan tan de moda en este momento como lamentablemente han empapelado la verdad que no recuerdo el otro día lo hablamos el programa pasado la cantidad pero no me acuerdo si eran 250.000 cheques rechazados algo así una bestialidad o sea algo nunca en la historia de hecho se está evaluando todavía si ese como es un volumen tan grande si estos cheques rechazados van a impactar en el score de las pymes o no todavía no está decidido el BCRA todavía no lo decidió pero bueno ese tipo de productos que hablan de no tener más o poder prevenir esta crisis de cheques rechazados para prevenir para prevenir hay un producto que se llama SUMA sistema único de monitoreos y alertas donde vos podés cargar cada quit supongamos que vos te pagan con cheques de terceros 10 cheques de terceros y para no sacar un informe de cada uno simplemente cargas esos quits en SUMA y SUMA te va a ir mandando alertas de modificaciones sobre esos quits si bajó el score si tuvo muchos cheques rechazados si tuvo muchas consultas en veraz entonces de esa forma hasta el día que vos tenés depositado el cheque tenés un control día a día de lo que va pasando con esa cartera de cheques de terceros como yo digo siempre el mismo ejemplo el informe es la foto si y SUMA es el video que se actualiza día a día es el blog por poner un sí muy bueno y Mora Control es una herramienta que te sirve para gestionar cuando una cuando un cliente tuyo se convirtió en moroso de más de 30 días es una plataforma que te permite intimarlo a través de cartas de veraz Mora Control vos cargas a tu moroso cargas qué factura te debe qué antigüedad tiene y le dispara desde la plataforma una carta que le manda veraz al moroso y le dice mi asociado Juan Sosa Fernández me informa que vos le debés tal factura por tal monto desde hace tanto tiempo así que si no pagás en 30 días vas a quedar denunciado en la base de morosos de veraz es la forma elegante de los amigos de traje negro y galera claro totalmente Diego me vamos a un salto a flor porque una vez alguien me decía que en estos tiempos es más necesario un masaje que un mensaje eso se puede trasladar al liderazgo digamos hoy un liderazgo compasivo garpa o relaja más no todo lo contrario digamos fijate que fue una de las cualidades que la consultora McKinsey una de las más reconocidas marcó como las cuatro cualidades principales que hablo de vulnerabilidad de empatía de compasión y de conciencia y de hecho nos pasa lo mismo que como cuando hablamos de vulnerabilidad que solemos asociar la compasión con debilidad o con lástimo con esto de soy blando no voy a poder transmitir el mensaje que quiero transmitir con determinación y en realidad el liderazgo compasivo tiene que ver con conectar con las necesidades o con el dolor o el sufrimiento del otro y la motivación para realmente poder hacer algo y modificarlo entonces lo que generas es un espacio de contención donde lo que prima es las necesidades del equipo entonces en un contexto de tanta incertidumbre donde no sabes qué va a ocurrir digamos si estás entrenado en estar atento a qué necesitas y seguramente la adaptación que requiere el cambio constante es una cualidad lo que no significa que vos podés decir amorosamente algo súper determinante y donde tenés que poner un límite y quizás alguien quede afuera eso es lo que se habla también de la espada de la compasión no es solo la ternura la amabilidad la bondad si bien es fundamental digamos la forma en que se transmite el mensaje tiene una potencia que puede hacer que la gente se paralice completamente y tenga terror de demostrar de nuevo lo que le pasa o que generalmente tenga confianza en vos y esté motivada para sacar lo mejor de sí es que de hecho se habla de que actuamos movidos por diferentes sistemas motivacionales estamos motivados para defendernos del peligro donde generamos cortisol y adrenalina para buscar recursos que ahí lo que segregamos es más dopamina en todos los objetivos que nos ponemos y después podemos actuar también desde el sistema de calma y cuidado que es donde nosotros nos podemos sentir seguros protegidos contenidos y ese es el sistema que genera oxitocina y endorfinas que son las hormonas que necesitamos hoy tener más disponibles para poder regularnos entre tanta amenaza entonces el liderazgo compasivo como que emerge desde esa actitud y lo que genera es hubo estudios que se hicieron en la crisis de las torres gemelas las empresas que reaccionaron dando lugar a la angustia propia de ese momento o dando espacio para los duelos o para la asistencia psicológica que los empleados necesitaban lograron mucho mayor compromiso para con el trabajo de todos los empleados sin embargo si uno se da cuenta que nada ocurre que todo debería estar resuelto y que no me importa cómo te sentís la verdad que las consecuencias son inmediatas así que gracias a Dios se habla más de compasión pero con este otro sentido que tiene más que ver con el coraje totalmente Carlos es muy pendiente este tema desde hace tres semanas cuál es la diferencia entre oír y escuchar sí bueno gracias Claudio me tomo un poco también de lo que decía recién Flor en este sentido en cómo decirlo a veces pero déjame retomar te acordás que cuando hablamos hace tres semanas estaba Francisco Santolo ahí en el estudio y él hablaba inclusive de otros colegas que estuvieron en ese mismo programa y después algo así como escuchar de verdad le conozco la cara yo sé lo que me va a decir empecé a escuchar más bueno una serie de frases que utilizamos cotidianamente ¿no es cierto? recién Flor decía cómo decirlo cuidado en el cómo a veces hay que decir cosas duras difíciles pero el cómo decirlo tiene que ser y eso hay que entrenarse hay que aprenderlo hay que lograr internalizarlo para que sea algo natural de uno ¿no es cierto? por eso te decía que en algún momento tenemos que hablar previamente hablar de vivir escuchar de la conversación la conversación tiene una serie de distinciones digamos dentro de lo que es el conversar en el cual juega el partido el lenguaje las emociones y del cuerpo la corporalidad esas son digamos como tres dimensiones dentro de la primera que hablaba antes el lenguaje tiene que ver ahí el habla y también la escucha el silencio también de alguna manera pero la escucha juega fuertemente entonces muchas veces nosotros creemos que estamos escuchando y lo que estamos haciendo es simplemente oír por ejemplo ahora el oír es biológico es pasivo yo no necesito hacer nada para oír en este momento inclusive por acá yo vivo cerca de una estación de tren siento ahí que ha pasado un tren estoy oyendo un auto una moto hay cosas que están como en el trasfondo de mi ser el escuchar es completamente distinto el escuchar es proactivo el escuchar requiere digamos la interpretación de lo que está diciendo el otro la comprensión algunos hasta hablan de ponerse en el lugar del otro podríamos eso como para simplificarlo pero nosotros en la escucha que es una escucha como decíamos antes activa y para comprender interpretar necesitamos hacer algo más que simplemente oír porque si no el oír es biológico y no requiere de nosotros nada pero el escuchar pertenece a digamos a lo que llamamos el orden interpretativo el orden interpretativo del lenguaje es pertenece digamos es diferente al oír que pertenece a un terreno fisiológico puramente ¿no es cierto? entonces la escucha tiene también a veces si no la aplicamos como debe ser si no nos entrenamos para escuchar cuando uno se entrena para escuchar es mágica las cosas que puede interpretar del otro porque en la escucha no es solamente en este caso auditiva sino que uno ve también la emoción del otro la corporalidad la piel la respiración está digamos poniéndose realmente en el lugar del otro y por otro lado lo interesante de esto es que hay que darle feedback al otro hay que darle algunas señales de que lo estamos escuchando algunos tips digamos que el otro diga ah este tipo este tipo sí que me escuchó entonces eso digamos se formula con la repregunta a ver si te entendí decime a ver lo que vos me querés decir es esto 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 y esto entonces ese chequeo a la otra persona dice realmente acá sí estoy con alguien que realmente está entendiendo me a mí es cierto se utiliza mucho en los procesos de feedback en los procesos de evaluación de desempeño en cualquier proceso donde necesitamos que el otro sienta escuchado en la venta seguramente Juan lo puede aportar en sus actividades acá dice digo es notable cuando uno empatiza con el otro en el nivel comercial cuando uno escucha y piensa que en el otro ya ganó mil pesos mil pasos para llegar a la venta y acá coincide Flor y pesos también si querés me gusta me gusta me gusta decir que las empresas somos conversaciones entonces no solamente conversar es emitir algo sino que también recibir y por lo tanto escuchar y obviamente con el cliente interno pero centremos y escuchemos a nuestros clientes para actuar en consecuencia así que bueno hay como un paradigma algo que vaya a saber de dónde viene vinculado ahora sí con vendedores con gente que vive procesos procesos comerciales cara a cara de que tiene que hablar y hablar y hablar y vender y en realidad los que los que saben de estas cosas hablan más de escuchar al cliente de entender de aceptar la queja como un regalo en fin una serie de cosas que pueden ser digamos difíciles entender por un vendedor ortodoxo donde cree que lo que tiene que hacer es intentar de convencer al otro sí el speech esa es la venta por speech claro exactamente entonces lo que tiene en contra de la escucha activa muchas veces que también lo mencionó el otro día en un programa más atrás las personas digamos que tienen un ego alto un ego grande un ego muy significativo tienen problemas con la escucha frecuentemente cuando tienen problemas ese tipo de líderes son problemas que tienen que ver más con él que con el otro no entiendo a mi equipo en realidad deberías decir si pudieras si para eso hay que trabajarlo el problema soy yo no estoy escuchando el equipo no le presto atención muchas veces el esfuerzo que hago porque escuchar requiere un esfuerzo adicional y tengo prejuicios este equipo en realidad el más talentoso soy yo de equipo con esos perfiles digamos de líderes bueno los problemas son grandes en las organizaciones Carlos se quedan porque acá Flora está opinando Diego está opinando yo tengo tres cuatro cosas se quedan porque me parece que es un temazo este el de escuchar creo que acá encontramos una linda punta para desarrollarlo quédense por acá porque si voy Verónica me pronuncias tu apellido Verónica hola buenas tardes ¿cómo andan? ¿qué tal? no no decime tu apellido porque no lo voy a decir yo para que seguro me digan no es así Lexenberg así como está si me lo permitís anotar para jugar al aborcado viste que siempre es difícil el aborcado porque acá o para jugar el Scrabble para el Scrabble tenés 12.000 12.000 puntos mira la W la ah la J todas las personas ¿de qué origen es Verónica? tu apellido hola 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 es polaco eligen polaco 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 ahí está y más o menos me salió es la presidenta del Fogaba que es el Fondo de Garantía de Buenos Aires que es una sociedad anónima con participación estatal Banco Provincia ¿no? de la provincia de Buenos Aires o el Banco no 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 es una sociedad anónima que depende del Ministerio de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires pero es una sociedad anónima independiente lo que tiene es que más del 50% de sus accionistas son del Estado Provincial Perfecto que facilita el acceso de financiamiento a las MIPIMES este es un programa que se llama Empiberados que habla de PIMES bueno contame cómo viene el tema de de los préstamos en este momento digamos que no es una situación complicada cómo si se agilizaron si hay más que antes si se pide menos cómo cómo funciona ¿y qué es una MIPIME? o sea ¿hasta qué cuánto de facturación? claro bueno les cuento la caracterización de MIPIME en realidad nosotros llamamos PIME es tanto micro, pequeña y medianas empresas es la que surge de ese PIME y depende de la actividad hay una categorización para comercio otra para industria otra para construcción lo que tienen que tener es el certificado PIME del que da el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación sí el tema de créditos la verdad es que estos meses estuvimos trabajando mucho y muy fuerte con una característica que muchos de los créditos son créditos más chicos porque en estos meses se estuvo dando mucho por lo que es pago de sueldos capital de trabajo y capaz por requisitos de las empresas se dio menos de inversión y claro ¿estás o se cortó? se cortó se cortó bueno vamos a tratar de retomarla es interesante entonces cuando habla de mi PIME obviamente viene de CEPIME del Ministerio de Producción es la categorización que todos conocemos pero bueno hay que ver cómo están aplicando de acuerdo a lo que nos contaba Martín Zinclair la semana pasada bueno de las SGR los bancos las carpetas de cada uno bueno es un tema muy interesante hoy justamente Bárbara bueno mientras que tratamos de recomponer la comunicación con Verónica vamos al tema que teníamos recién que está buenísimo de oír escuchar yo por mi parte quiero contar una experiencia que a mí me dio mucho resultado y que de paso me sacó la mochila de laburar un poco durante muchos años tuve un programa llamado Radiografía el programa de los número uno donde vinieron mil ochocientos cuarenta y tres números uno en veintiún años y cambié mi estrategia del programa gracias a una nota que le hicieron a ah ya está a ver para ah está ya volvió Verónica estás por ahí Verónica hola hola me escuchan ahora sí dale perfecto perfecto perdón pero se ve que estoy corto no importa nos quedó nos habíamos quedado para capital de trabajo más que para inversiones de otras cosas porque bueno están atajando penales las las pymes digamos en la provincia de Buenos Aires primero un punto importante porque viste ya con la digamos con el COVID estamos empezando a diferenciarla en la provincia de Buenos Aires están más activos en el interior o en el conurbano como porque no nos contás en términos de crédito quiénes son los que piden más mira Fosgaba da garantías en toda la provincia de Buenos Aires claramente en el interior nosotros tenemos un aliado estratégico que es el banco provincia que es el banco nación y son bancos que a la larga en el interior tienen muchísima más presencia porque son en muchos lados casi el único banco en cambio cuando vos te vas al conurbano hay muchísimos bancos totalmente entonces la verdad que en el interior y la verdad que el interior es uno de los sectores que por suerte ha seguido trabajando bastante estamos trabajando muy fuerte el banco nación nosotros trabajamos banco nación banco provincia banco ciudad banco patagonia banco supervil banco la pampa trabajamos con la bolsa de comercio de que nosotros podamos brindarle la garantía con los bancos con las pymes trabajan igual de todas maneras siempre las aconsejamos porque a ver Foboda tiene una misión que es lograr la inclusión financiera de las pymes y no la misión de Foboda no es dar una garantía sino lograr la inclusión financiera y esa inclusión financiera muchas veces se da con asesoramiento y no solo con una garantía entonces para nosotros es muy importante que si una pymes necesita financiamiento para el uso que sea sea capital de trabajo sea inversión que se comunique con Foboda y un comercial nuestro lo va a llamar se va a contactar y lo va a asesorar a través de qué canal le conviene conseguir esa financiación o muchas veces depende de la localidad o depende de la necesidad que tenga puntual de conmigo con un banco o con otro o con la bolsa de comercio entonces es importante que nos tengan en cuenta en eso Foboda Foboda no da crédito Foboda garantiza la pymes en el banco que da el crédito y lo claro porque a veces cuesta hacer esas relaciones el crédito lo da el banco provincia nosotros creamos la garantía y permitimos que esta empresa obtenga mejores condiciones de financiamiento totalmente ahora a su vez garantizar que es el equivalente a Foboda pero del Banco Nación o de la Nación digamos busca inversores para tener la espalda más ancha ¿Foboda también? No esa es una diferencia entre garantizar y las CCGR y los fondos de garantía las CCGR de alguna forma si bien está asociada al Banco Nación porque depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación las CCGR son más parecido a una empresa privada las CCGR consiguen inversores a cambio de algunas extensiones impositivas en cambio Foboda lo que tiene es accionistas y donde el mayor accionista es el Estado por eso decimos que Foboda es política pública yo articulo con el Ministro de Producción Ciencia Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires todo el tiempo y articulamos con el Banco Provincia entre todos para que sea política pública y no es que esté mirando en hacer un negocio y eso es importante obviamente o ha de sostenerse y cumplir la legislación pero somos parte de la política pública y esto es una diferencia que para el que sea una garantía capaz no ve la diferencia pero para nosotros es importante que nos tengan en cuenta también para todo el tema por eso digo de asesoramiento y de acercamiento al financiamiento para muchas empresas que no pueden acceder porque los requisitos que le piden no les ponen un límite vos le ayudas como se llama en la jerga de la City a vestir a la novia digamos a prepararlo de una manera diferente para que pronto pueda tener ordenado encontraron muy desordenado los balances de las compañías hay una falta de gimnasia en las empresas digamos en las empresas que sacan el último año la verdad que sacar un crédito era casi excluyente que vas afuera con tasas del 70 80% la verdad que las pymes que sacaron crédito de esas tasas porque estaban ya en el límite de mal la verdad que eran tasas tremendas y nosotros queremos fortalecer a las pymes no matarlas y con una tasa del 80% la estás matando este año volvieron las tasas mucho más accesibles entonces la verdad que en ese sentido estamos acompañando mucho a este proceso perfecto verónica mil gracias ahí ya mi hijo martín te vas a pedir los datos para de la www o como puede la gente comunicarse si quieren igual ahora lo paso que el mail es comercial arroba fogaba punto com y mandan un mail ahí está pongan asesoramiento en financiamiento y de qué distritos son que esto es muy importante de qué municipios son perfecto mil gracias verónica un beso grande y muchísimas gracias por atendernos hoy día feriado gracias no gracias a ustedes hasta luego la número uno del fogaba estuvo del otro lado de la línea compartiendo esto que es en pimerados desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 eco medios eco noticias toda la información